Bueno, ahora vamos con la segunda parte de Phantasy Star 2 Phantasy Star 2 Phantasy Star 2 Phantasy Star 2 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuuuh, Fuuuh! ¡Fuuuh! ¡Fuuuh! Buah ¡Fuuuh! ¿Puede que hay gracia? Bueno... ¿El Sony es de Herge de Zero 1, el de toda la vida? Bueno... vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.